Pepe Reina, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, encantado de saludarte y tenerte aquí en el larguero. ¿Algún consejo para Coque para que llegue hasta los 38? Hasta los 38 es un aperitivo, ahora es cuando se empieza uno a divertir. Ahora viene lo bueno. Coque tiene cuerda también para rato, es un chico que se cuida mucho, que le gusta mucho lo que hace y que seguro va a jugar hasta la edad que quiera. ¿Y tú? ¿Hasta más o menos cuánto? ¿Tienes ahí la barrera de los 40? ¿La tienes ahí como un objetivo que parece que da miedo llegar o sin problema? No, mira, gracias a Dios, bueno, te digo, yo encontrándome bien como me encuentro, sobre todo mentalmente, que me siga gustando lo que hago, que vaya contento a entrenar, que tenga ese gusonillo, esas mariposas antes de cada partido, me dice que aquí hay cuerda para rato y mientras físicamente el cuerpo aguante, es verdad que ahora tengo más dolores que once viejas, pero bueno, te vas acostumbrando y jugar con dolor desde hace mucho tiempo que lo vengo haciendo, o sea que no es nada nuevo, hay que aguantar. El otro día estuve viendo el programa de Bertín Osborne en Telecinco con Rafa Nadal y le decía a Bertín Osborne, ¿alguna vez has jugado con dolor? Y decía a Rafa Nadal, joder, pero si has jugado alguna vez con dolor, ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que jugué sin dolor. ¿Algo parecido tú? Sí, ahora ya los achaques son mayores, pues te levantas y el cuerpo necesita un tiempo para adaptarse, te empiezan a doler los tendones, te empiezan a doler la espalda, pues son muchos años pegando barrigazos, pero bueno, como te digo, cuando uno va contento a entrenar y estás en el campo, se te pasa todo. Es que este Kiko, tú que le conoces bien, bueno, está Kiko, está Gustavo López, está Kiko Narváez, que os conocéis muy bien, está Álvaro Benito y está Raúl Ruiz, te están escuchando los cuatro. Pero digo, es que Pepe debutaste, si no me equivoco, en primera división hace 20 años con el Barça, ¿no? La temporada 2000, justo. Sí, sí, exactamente. Ahora en diciembre hace 20 años y se me ha pasado volando. La verdad es que se pasa, lo habréis oído muchísimas veces de gente que está acabando o de gente que ya ha acabado, pero se pasa volando, han sido 20 años maravillosos y bueno, pues miro atrás y me siento orgulloso y muy afortunado de haber recorrido el camino que he recorrido, ¿no? Calamardo, es que el otro día lo hablábamos con Joaquín y decíamos que esto debería ser como lo de Benjamin Bato, ¿sabes? Porque con 20 años muchas veces decíamos con 28 me retiro, yo no aguanto esto, no sé qué, no sé cuánto y sin embargo, tal como van pasando los años, te vas dando cuenta y lo vas disfrutando. Coño, qué mala suerte que no hubiese sabido yo. ¿Tú te hubieses imaginado con 20 años que ibas a tener la ilusión y la pasión que tiene a día de hoy con los 30 y algo que tiene? No, no, no porque se va acabando, ahora lo vas saboreando muchísimo más. Yo creo que cuando tienes 20 años ni lo piensas, eres una afortunada porque te encuentras ahí y yo tuve la suerte de debutar con todo en Barcelona y luego pues ha ido pasando todo muy rápido y ahora que ya le veo las orejas un poco al lobo, pues me intento divertir incluso más que antes. Estíralo, Calamardo, hazme caso. Estíralo hasta que tenga pasión y ilusión, pero que a lo otro hay tiempo. Disfrútalo, ¿eh? De verdad. Pues después se echa el pasta. Eso es lo que vamos a hacer, Kiko. Al final tú me conoces también mucho, sabes que me gusta mucho lo que hago, que disfruto y mientras tenga esa ilusión y me lo pase como me lo estoy pasando ahora mismo, vamos a ir para adelante. Oye, ¿y es que hay un poco de vértigo a retirarse o no? A decir, joder, cuando me retire, ¿qué hago? Mira, yo creo que cuando ya lo tenga muy claro y me queden seis, siete meses, yo creo que echaré mano de alguien que me ayude, que me ayude porque lo que hemos sabido hacer desde que tengo 13 años ha sido jugar al fútbol, vivir de esto y me quiero preparar, me quiero preparar psicológicamente para lo que venga después. Tengo claro que quiero seguir en el mundo del fútbol y, bueno, pues si Dios quiere me sacaré el título de entrenador, etcétera, etcétera, pero sí que creo que necesitas estar preparado y que alguien te ayude para cuando de la noche a la mañana no vuelvas a entrenar en un tento deportivo y tengas que hacerlo por tu cuenta. Pero es muy bueno, Manu. ¿Qué tal, Pepe? Soy Gustavo. Hola, Gustavo. ¿Qué tal? Buenas noches. Estar preparado para lo que viene después. Nosotros ya nos hemos retirado. A nosotros no nos prepararon para lo que venía después. Y te levantás y no tenés que ir a entrenar, te levantás y no tenés que ir a competir, no sabés realmente qué hacer y es un buen consejo también para muchos que después del retiro no saben qué hacer y prepararse como quiere él con algún profesional es ideal, es muy bueno eso de estar seis meses antes preparándote. ¿Y tenés la gente ya o tenés a alguien pensado quién te pueda ayudar? No, no, pero le he dado muchas vueltas a la cabeza y como sé que lo voy a echar muchísimo de menos y va a ser un, no un golpe, pero al final la vida te cambia de la noche a la mañana y tienes que estar preparado. Entonces, pues cogeré a alguien, algún psicólogo deportivo, algún psicólogo especialista para afrontar mejor lo que viene. Tengo la suerte de tener una familia encantadora en la que apoyarme y lo único que quiero es que todo salga hacia adelante con la máxima normalidad. Hombre, Pepe, tienes el ejemplo de tu padre, ¿no? Tu padre también se dedicó a esto toda su vida y la verdad que eran otros tiempos, pero no sé si hablas con él de ello. Sí, eran otros tiempos. Al final, ¿sabes qué pasa, Raúl? Que al final él se retiró para trabajar. Fue casi voluntario porque ganaba en aquella época más con los posibles negocios que tuviera que con lo que ganaba Juan de Azú. En nuestro caso, hoy en día, pues, gracias a Dios, pocos tienen la suerte de decirlo así, pero yo, más allá de necesitar trabajar o necesitar... Son costumbres desde hace 25 o 30 años casi que te tienes que quitar de la noche a la mañana y es otra vida. Entonces, bueno, creo estar preparado con algo de ayuda. Oye, el italiano viendo te pregunta Álvaro. Sí, sí, dale Álvaro. Sí. Hola, Pepe, mira, pero comentabas del aspecto mental, ¿no? Ahora en la retirada, pero tú que has tenido una carrera tan larga que aún la mantienes y que has estado en equipos muy grandes, en equipos top, que has estado en la superélite, como yo me gusta llamarlo, ves que van pasando los años y a lo mejor ya no tienes esa posición tan privilegiada porque te ha tocado a lo mejor alguna temporada últimamente ser suplente. Entonces, tú con tu estatus, ¿cómo has ido asumiendo mentalmente esto que te está pasando? Porque ahora te hemos visto participar en... te ha tocado la oportunidad de participar en la Champions, sigues estando en buena forma. ¿Cómo logras mantener esa mentalidad, ese hambre, ¿no? De a pesar de que a lo mejor te esté tocando ahora ya en los últimos años de tu carrera, pues tenernos el protagonismo de estrella que tenías antes. Bueno, ese es otro paso que yo creo que un poco ayuda. Hay gente que se retira como Zidane jugando el último partido en la final de un Mundial y otros que poco a poco vamos asumiendo un rol distinto en lo que nos toca vivir en nuestros equipos. Yo era titular en discutirlo hasta hace tres años. Me fui a Milán para ver lo que venía. En teoría había unas expectativas que al final no se pudieron cumplir. Me he metido un poco a demostrar a mí mismo que podía seguir a este nivel en esos seis meses de experiencia en Birmingham con el Aston Villa. Ha sido una satisfacción enorme salvar al equipo. Y ahora se me presentó la oportunidad de venir a la Lazio con la intención de ayudar. Pero es verdad que el rol va cambiando y que cada vez tienes que asumir que a lo mejor no puedes jugar todos los partidos o que vas a participar mucho menos. Pero bueno, yo creo que ese es un paso correcto para ir ya haciendo un poco la idea y hacerte el cuerpo. ¿Cómo se dice vamos a publicidad en italiano? Que ya lo tienes que tener dominado. Andiamo, publicità, andiamo. Andiamo, andiamo. Pues venga, andiamo y seguimos con mi perreita. No, 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 no. Volkswagen. Radio Madrid, Cadena SER y también SER Más Madrid 104.3 Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres. Por eso confía en profesionales y practica el tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia Negociadora del Alquiler 920-2011 920-2011 Si no eres de casarte con un coche suscríbete a Wabi. Con Wabi puedes cambiar de coche cada mes. En vacaciones, un coche más grande. Este mes un eléctrico. Y para la nieve, un SUV. Tu suscripción mensual lo incluye todo. Seguro, mantenimiento, asistencia en carretera, comodísimo. Descárgate la app de WabiCar. Elige el coche que más te guste y recógelo en el concesionario. Wabi, tu coche a tu aire. WabiCar.com Entonces, doctor, ¿todo bien? No dejes tu salud para más adelante. Tu tiempo es vital. Ven ya a nuestros hospitales Vitas y cuídate desde hoy con nuestros mejores especialistas. Más información en Vitas.es Vitas. Hospitales seguros. Echar un 21. Jugar una pachamba. Dar una vuelta en bici. Ir a clase de zumba. Correr 5 kilómetros. Hacer unos hoyos. Saltar un rato a la comba. Salir a patinar. No importa cómo lo llames. Lo importante es que te actives y hagas deporte seguro. Así previenes el sobrepeso y reduces el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Siempre con mascarilla y respetando las medidas de seguridad. Comunidad de Madrid. Cabe nacer. La radio. Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas... ¡Uy, qué memoria! Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory, The Pharma OTC. ¿Dónde estabas? ¿Te manejas bien con un plano en la mano? Y ahora vamos a preguntarle el camino a alguien. ¿Has comprado algo sobre plano? ¿Te apañas con las tarifas planas? ¿Tienes los pies planos? ¿El vientre plano? ¿El culo plano? ¿La mente plano? ¿Recuerdas cuando las teles no eran planas? ¿Sabes qué es un plano secuencia? ¡Corten! Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche dibujamos un plano en el faro de la SER. El faro con Mara Torres. Cadena SER. Las 12 y 37. Estamos en directo con Pepe Reina desde Roma. Ha jugado en el sur de Italia, en Nápoles. Ha jugado en el norte, en Milán. Y ahora está en Roma jugando en la Lacho. En su primera temporada. Bueno, llevas jugando los cinco últimos consecutivos. Porque está esta cosa de baja. Y hasta que vuelva. No habéis palmado ninguno. Igual te deja Inzaghi ahí fijo, titular. Bueno, ojalá. Pero fue muy claro conmigo en verano cuando habló conmigo de lo que esperaba. Lógicamente son temporadas distintas. Hay muchísimos partidos. Ahora con el tema del COVID, el calendario se aprieta muchísimo más. Y es importante cada vez más brotar jugadores. Y, bueno, pues en ese sentido, estar preparado para cuando ocurra lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Si luego el míster ha decidido ponerme más minutos, pues mejor venga, ¿no? Bienvenido sea. El último contra la Juve de Cristiano, ¿no? Que se enchufó uno Cristiano ahí. Pero, bueno, luego empatasteis en el 94, ¿no? Al fin, en el descuentísimo. Sí, sí, sí. Sí, bueno, son partidos que son difíciles. Porque teníamos bajas. Porque, lo que te digo, ¿no? Se juega muy seguido. Hemos venido de un periodo de jugar cinco partidos en 20 días. De echar muchos jugadores de menos. Y, bueno, pues este equipo nunca se rinde. Y hemos sacado buenos resultados. Hemos estado, pues al pie del cañón, con 13, 14 jugadores prácticamente. Y, aún así, pues hemos seguido sacando resultados positivos, ¿no? Joder. Bueno, el año pasado estuvisteis peleando por el título. Estuvieron, no estabas tú el año pasado, pero peleando por el título casi hasta el final. Este año jugando Champions. O sea que ahora estáis novenos ahí a seis puntos del líder, del Milan. Bueno, vamos a ver qué tal va la temporada. Oye, con todos los porteros con los que has coincidido en la selección española, con Iker y con Víctor Valdés, que eras uno de los fijos siempre. Y luego has tenido a Donnarumma. Bueno, es que has estado con tantos grandes porterazos. ¿De todos los que has tenido, con quién te quedas, Repe? Con los que has estado tú, con los que has estado tú. Es difícil quedarse con uno. Hombre, Iker en los años ha sido el que más cosas ha demostrado, el que más regularidad ha tenido. Y el que ha marcado una época y yo creo que sería él. Pero tenía la suerte de estar con Neuer, de estar con Donnarumma, que es un portero excepcional. De estar con David, con Víctor Valdés, el amasiente que tenemos o teníamos 13 años. Pues he tenido la suerte de compartir muy cariñosamente y amistosamente, además, con todos la portería. Y de todos aprendes algo. Si le tuvieses que poner un vídeo, Pepito, al niño, ¿cuál de yo el porterito? ¿Luca o Orteago? ¿Te ha salido uno? Bueno, vea cómo se tira, Manu, técnicamente. Bueno, el padre no puede decir nada, que no se venga arriba el niño. ¿Qué años tiene? Ah, tiene nueve años. Tiene nueve años y está jugando con los chiquitos de la Lazio. Ahora que la criatura está ilusionada, le gusta, y por mucho que le hemos puesto otra camiseta que no fuera la de portero, puede ser la criatura. No hay manera. Has puesto el nueve, el nueve inoficio. A ver si tenía docente y se acabó la tercera generación. Y si le pusieras un vídeo, te decía Kiko, un vídeo de quién... No, digo un vídeo que te diga Kiko, papá, ponme un vídeo de un portero, que sea así, que no valga el tuyo, papá, pero uno de ellos. ¿Quién? Hombre, entra Ter Stegen, o bla, todo esto que has dicho tú. ¿Qué vídeo le pondría la criatura tú para hablarle? A él le gustan los porteros que juegan con los pies, Ter Stegen se fija mucho. Lo que pasa es que tiene esta madre que no parió, porque se parece en muchas cosas, tiene muchas cosas que tengo yo. Será por mirarme y por copiarme cosas. Enséñale en blanco y negro de tu padre. En blanco y negro de tu padre, enseña la imagen. De mi padre le voy a enseñar a salir de puños. A mí me lo ha dicho un señor. ¡Claro! ¡Señor al niño a salir de puños! ¡Qué bueno, qué bueno! Y en eso estamos, en eso estamos. Oye, no sé si habrá otro caso en la historia de tres reinas en tres generaciones porteros. Tu padre, tú y tu hijo. Pues no lo sé, la verdad, pero vamos, sería un punto. Ahora me estoy empezando a dar cuenta de lo que sufría mi padre, pobrecito mío. Pero no se sufre tanto como cuando ves a un hijo jugar. Bueno, así empezó el de Cañizares y mira, el otro día ya lo convocaron para el primer equipo, ¿no? Y la verdad que, bueno, le felicité. Me alegra muchísimo porque seguro que el chaval tiene unas condiciones fabulosas. No es fácil ser hijo de y va a tener que… Menos de Cañete, menos de Cañete. Una cabeza. Seguro que Cañete está muy orgulloso, pero seguro que sabe también que es fácil para la criatura no va a ser. Para Lucas. Seguro que el mejor consejero lo tiene en casa, eso sin duda. Pepe, y de todos los equipos que estuviste y de los jugadores top, descartalos, de los que decís, este me sorprendió para bien, sin ser tan conocido ni ser tan top de los grandes equipos que estuviste. Yo hay un jugador que últimamente ha pasado desapercibido y demás, pero a mí me tiene enamorado desde que lo vi por primera vez, que es Serisky, el centrocampista del Nápoles. Yo se lo he dicho muchas veces y me he puesto hasta pesado con él. O sea, tú eres un jugador, con todos mis respetos, por supuesto, para el Nápoles, que es un grandísimo equipo, pero es un jugador de Real Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera. Y no exagero y no me importa lo que opinen. Lo sé porque es un jugador que para mí es un fuera de serie. Joder. Oye, quería preguntarte también por la portería de la selección, que hay mucho debate con eso, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Hay mucho debate y al final hay tres que últimamente no varían, ¿no? Una hay de la de Ticlo de Irbao, más Kepa y más De Gea. Pero parece que De Gea siempre tiene grandes actuaciones con el United y luego con España siempre está discutido. Y Kepa ahora pasándolo mal con el Chelsea. ¿Tú crees ese debate? ¿Desde fuera tú ves, Pepe, el debate de la portería en la selección cerrado o que no se acaba de cerrar el debate de la portería con España? Bueno, yo creo que el que más continuidad está teniendo desde hace un tiempo es David. Y que para mí seguramente tiene que ser así, ¿no? Lo bueno es que tiene Luis Antique, que tiene donde elegir, que tiene porteros jóvenes, incluso porteros de 38 años que son más expertos. Tiene de todo, ¿no? Oye, oye, nunca se sabe. Hablando en serio, hay muchos nombres y hay mucho donde elegir. Pero David en estos momentos tiene una carrera y una experiencia ya con la selección que seguramente es el que más preparado está para jugar un gran torneo como una Eurocopa o un Mundial. Pero juegue el que juegue, Kepa lo va a pasar peor porque ahora nos ha traído este chico Mendy que además ha empezado muy bien, que prácticamente no están encajando goles y que va a ser difícil que juegue con regularidad. Pero está Senjo, está Pacheco, es que hay un nivel de nombres y bueno, sí, sí. El nivel es muy bueno. ¿Ya te has contagiado de la rivalidad en Roma? Lacho-Roma, eso debe ser terrible, ¿no? Bueno, el derbi es muy sentido. La verdad es que... Es muy sentido, sí, sí. Por lo que dicen aquí, te lo empiezan a recordar bastantes días antes y es un partido en el que la gente se fija mucho y hay que responder, no nos queda otra. ¿Y qué tal Roma, la ciudad? ¿Te has hecho bien? Bien, la verdad es que muy bien. Como decías, he tenido la suerte de vivir en Nápoles, que me lo pasé fenomenal, es una ciudad maravillosa, en Milán, que es otro tipo de gente, otro tipo de cultura, otro tipo de ciudad y ahora pues Roma es una mezcla un poco de... Término medio. Y la verdad es que muy bien. La familia está encantada, los niños en el cole, fenomenal, en tiempo y hemos hecho una barbacoa en casa. O sea que... ¿Has montado ya a la Yolanda la empresa de mudanza o todavía no la has montado, Pepito? La pobreza mía... Lleva tres mudanzas en siete meses. Pero en todos los veranos... En Ibiza era todos los veranos. ¿Qué te toca? Yolio, otra mudanza. ¿Y a este que no se va? Oye, ¿y en casa qué te dicen? ¿Que te retires o que sigas jugando? Un año más, venga. ¿Cómo? Si fuera por ella estaría hasta los 50. Y aparte como que comen los cinco, ¿cómo para dejarla? Por eso digo que... Te esperan en Córdoba, ¿eh? Ahí ya sabes que estaría bien recibido ahí en el Córdoba. Eres hijo adoptivo, ¿no? De Córdoba. Sí, sí. Bueno, el cariño es recíproco. Pero bueno, aquí acabo el contrato. Si todo va bien con 41 años, yo no sé... ¿Cuánto ha firmado ahí, Pepito? ¿Cuánto van a poder esperar? Aquí he firmado dos años. Cinco años más. Uy, que espere el chicólogo, entonces. Dos más uno opcional. Dos más uno opcional. Vamos a quitar la de Trevi y eso. La fontana la vamos a quitar. Te vamos a poner aquí. Te vamos a tirar la monedita para atrás, ¿eh? Te vamos a poner aquí. Cuando tire la monedita está Pepe en la fuente. A recogerla. A recogerla. Él la recoge. Con el pasamontañas puesto. Joder, macho. ¿Y no tuviste ofertas para venir a España este verano? Sí, sí, pero no sé en concreto ninguna. Yo creo que... Mira, pasa una cosa, sinceramente. Yo creo que en España, un jugador de 38 años, además de que el profeta en su tierra es menos profeta siempre, la cultura en España de un jugador de 38 años es bastante mayor de lo que es en Italia. Por lo que sea, ¿no? Porque aquí están más acostumbrados, porque... Pero aquí el respeto es otro. El jugador de 38 años aquí es experto. Es un tipo de vestuario. Es un tipo que te sirve. Y en España te ven como un jugador mayor, ¿no? Ya. Sí, sí. Pues nada, oye, dejamos que te vayas a la cama, que es la una menos diez casi, y tendrás que irte aquí. ¿En Italia también hay larguero de esto por la noche y tal? ¿O programas nocturnos de la noche? No tengo ni idea. La verdad que yo me he puesto el despertador para hablar con vosotros, pero ahora me voy a hablar con vosotros. O sea, estaba sopa antes de la entrevista, ¿no? No, no, no. Pero por si acaso, ¿no? Estaba jugando ahí a las cartas con Luis Suagro. ¿Ah, sí? ¿Quién ha ganado? Ah, este es muy duro, es muy duro. Me tiene la media cojilla al chichón. Bueno, bueno. Un abrazo, Pepe. Que vaya todo bien. Un abrazo fuerte a todos. Muchísimas gracias. Nos quedan unas cuantas entrevistas contigo antes de que llegue el psicólogo para prepararte todavía para el post-fútbol. Sin duda. Y luego, más de uno de ahí que vaya pitando en Kenzo yo. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Yo te escuche, Pepe. Un abrazo, Pepe. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta luego, Craig. Chao, chao.